En 2004, Fox ordenó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador Él mismo lo ordenó cuando era presidente de México Pues qué desmadre traen, es malo seguir a ciegas las órdenes del patrón Aquí podemos leer el tuit, no te preocupes, el presidente saldrá al rescate Que no fue durante su sexenio, cuando el señor Joaquín terminó escapándose De una prisión que se supone era de máxima seguridad Amiga, amigo, como ciudadano, te voy a hacer una pregunta ¿Tú sigues creyendo en Acción Nacional? Después de 12 años de tiranía, más 6 del pacto con México ¿Sigues creyendo en este partido y de sus actores políticos? ¿Crees que lo de Cabeza de Vaca se trata de una persecución? ¿O simplemente están incurriendo en ilícitos que dañan la nación? Bienvenidos a Malabar Político, el circo de la política mexicana Mi nombre es Víctor Villalpando Y el día de hoy te voy a hablar de esas personas que están defendiendo al gobernador de Tamaulipas Como lo es el expresidente Vicente Fox o incluso Enrique Alfaro Pero antes de iniciar con el video te voy a pedir que me olvides dándole like, suscribiéndote Apretándole a la campanita y si tienes un comentario lo dejes aquí abajo Y ahora sí vámonos con la información Porque hay personas que están defendiendo al señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca Que, bueno, ha sido solicitado por la Fiscalía General de la República para ser investigado Y uno de ellos es a quien estamos viendo en este momento en la pantalla El señor Vicente Fox, el expresidente y como lo podemos leer en la información Vicente Fox salió en defensa del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca Luego de que se informara que la Fiscalía General de la República solicitó desaforar al mandatario estatal Bueno, por estar incurriendo en algunos ilícitos por parte de este señor Con algunas organizaciones que se dedican a la venta de sustancias ilícitas A través de su cuenta el exmandatario cuestioneó al partido Morena Y lo calificó de brutal y deshonesto y corrupto Según Fox, la acusación en contra del gobernador de Tamaulipas Es para distraer sobre las escandalosas irregularidades por la Auditoría Superior de la Federación Que por cierto ya se pidió un informe, nada de esconderse El expresidente compartió un tuit de la red social de los senadores de Acción Nacional Donde se le señala de las acusaciones contra García Cabeza de Vaca Que es una persecución política contra un opositor Además indicó que es inaceptable que se utilice la mayoría artificial de la Cámara de Diputados Para desacreditar Finalmente el tuit de los senadores panistas concluye diciendo que El régimen castilla a los opositores y brinda impunidad a los suyos Es lo que señala Y bueno, vamos a ver un tuit en el que compartió un video el propio Vicente Fox Donde dice Morena, procurador Pues qué desmadre traen Es malo seguir a ciegas las órdenes del patrón Y pone esta declaración Muchas de las causas por las cuales ahora Quieren confundir a la opinión pública Presentando esas denuncias Que en su momento Estaremos aclarando todas y cada una de ellas Voy a defender Mi honra La de mi familia Y no voy a titubear Para seguir defendiendo Los intereses de las familias tamagulipecas Señor coordinador Dice, fíjense bien Dice que va a defender en su momento Es decir que el señor quiere que Este, pues Se acabe su mandato Y a ver si todavía tiene Este Pues el fuero Posiblemente lo que hacen los de Acción Nacional Es meterlos ahora como diputados Para seguir manteniendo Esta impunidad Pues si quiere atender esos asuntos En su momento Que los haga en este momento Que le he solicitado El que nada debe Nada teme Señoras y señores Y bueno Pues Vicente Fox De verdad que se llena Se llena la boca de mentiras Y se muerde la lengua El señor Porque No sé si ustedes lo recuerdan Pero en dos mil En dos mil cuatro Fox ordenó el desafuero De Andrés Manuel López Obrador Él mismo lo ordenó Cuando era presidente de México Intentó desaforar a López Obrador Por supuestamente violar Una orden judicial Al intentar construir un camino A un hospital Señoras y señores Si usted no lo sabía Ahí está ese dato Donde una vez más Sabemos que este Que este personaje Así como los de su partido Son una bola De hipócritas Y fíjense Hablando de hipocresías El propio Fox El propio Vicente Fox Habló también del caso De Emma Coronel Vamos a ver Esta información Al respecto En donde el propio Fox Dice lo siguiente Después de que este lunes Fuera detenida La señora Emma Esposa de Don Joaquín En Estados Unidos El expresidente Vicente Fox Reaccionó a sus redes sociales A su captura Y aseguró que El presidente Andrés Manuel López Obrador Saldrá al rescate Así lo dijo Miren Aquí podemos leer el tweet No te preocupes El presidente saldrá al rescate Y luego ya pone Bueno Lo que sucedió Pero Recordemos Lo que sucedió Lo que sucedió También hace Pues ya unos años Hace ya unos años Los cibernautas Obviamente se lo recordaron La gente en Twitter Siempre tiene memoria Y por supuesto El pueblo de México Que no fue Durante su sexenio Cuando el señor Joaquín Terminó escapándose De una prisión Que se supone Era de máxima seguridad Una vez más Te muerdes La lengua Vicente Fox Al igual Que Su compañero No de partido Pero si de oposición El señor Enrique Alfaro Que también Le entró A la defensa Del gobernador De Tamaulipas Vamos a ver Pues en medio De un proceso Electoral Dijo Sería preocupante Que se empezara A usar la justicia De forma selectiva Señaló el gobernador De Jalisco Enrique Alfaro Ramírez Tras el caso Del gobernador De Tamaulipas El mandatario estatal No dejó De señalar Como curioso Que tras El reciente llamado Del presidente Andrés Manuel López Obrador A los gobernadores De la alianza federalista De no influir En las elecciones Del 6 de junio Este tipo De situaciones Se presentan Y así comentó El señor Miren Hay que ser cuidadosos Porque al final de cuentas Yo siempre defenderé La idea De que la ley Se debe aplicar Sin distinciones Pero también Llama la atención Que en momento En que momento Y la forma En que se dan las cosas Habrá que hacer Valoración a fondo De lo que está Sucediendo En el país Y no deja De ser tema Preocupante Que pudiera empezar A usarse la justicia De forma selectiva En medio de un proceso Electoral Ojalá No sea El caso La Fiscalía General De la República Pidió a la Cámara De Diputados Desafuero Del gobernador Panista de Tamaulipas Por posible comisión De delitos Con pues Organizaciones Delictuosas Y bueno La defraudación Fiscal Equiparada Y por tratarse También De lavado De dinero Así Mi gente Una Trazota Tanto uno Como otro Están Defendiendo Este Al señor Cabeza De vaca Y quiero que veamos Otra Este Otro tweet Que publicó El propio Vicente Fox Quezada Miren por aquí Ponemos Brutal Deshonesto Y corrupto El comportamiento De Morena Y de la 4T Y aquí es donde está El tweet Que publicaron Los senadores Los senadores De acción Nacional Pretenden Distraer a las Escandalosas Irregularidades Detectadas Por la Auditoría Superior De la Federación El régimen Castiga opositores Pero brinda Impunidad A los Suyos Ya no es lo Mismo Señoras Y señores Ya no es lo Que pasaba Con ustedes En el poder Es por eso Que cuando Se le está Solicitando Y se está Solicitando Este desafuero Es para Investigarlo No se está Diciendo Si lo hizo No lo hizo Queda en la duda De los mexicanos Por tantos años De tiranía Eso lo sabemos Todos Sin embargo Si el señor Dice Pues yo voy a estar Dando la cara En su momento Este es el momento De que demuestre Que no Hizo Nada Que no Es culpable A que le tiene miedo Incluso hay gobernadores De acción nacional Que están Que están a favor Del desafuero De su propio desafuero Porque este gobernador De acción nacional No lo hace tan bien Y dice Bueno Investíguenme Les voy a mostrar Que no estoy haciendo nada Señoras y señores El que nada debe Nada teme Pues hasta aquí La información Mi gente Muchísimas gracias Por acompañarnos Por estar Con nosotros Este No se olviden De darle Like De suscribirse Y apretar La campanita Para que no se pierdan Ninguno De nuestros videos Y comentarlo Aquí abajo Su opinión Al respecto Del tema Y ahora sí Pues ahí nos vemos Mi gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!